¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Superación Internacional. Hoy queremos compartir con ustedes este video donde vamos a aprender a realizar gráficos personalizados en Excel. Aquí tengo una tabla de datos, vamos a insertar los gráficos de barras, en este caso elegimos la columna, ahí está. O en todo caso también la podemos hacer de la siguiente manera, vamos a suprimir, seleccionamos, le damos a insertar y aquí elegimos el gráfico correcto. Ahora sí, para insertar el gráfico personalizado, vamos a clic a insertar, ilustraciones, formas, esta forma libre o garabato y vamos a hacer nuestra forma. Vamos a dibujarlo. Ahí está. Ok. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Control-C, seleccionamos la barra, se han seleccionado todas, Control-V y como puede ver ya tenemos nuestro gráfico personalizado. Ok, ahora vamos a ver cómo se inserta una imagen, vamos a insertar, ilustraciones, imágenes, elegimos el lugar donde está nuestra imagen. Ok, aquí lo tengo, la imagen. Ok, a esta imagen le voy a quitar el fondo, en formato, quitar fondo. Ok, correcto, mantener los cambios a recorte para una mejor presentación. Ok, correcto, ya lo tengo. Lo que hacemos es seleccionar, Control-C, elegimos las barras, Control-V y ya tenemos la imagen. Doble clic en la columna. Ok, aquí en el ancho del rango le vamos a poner 10%, por ejemplo. Ok, ahí está. Ahora en este mismo vamos a insertar un gráfico de líneas. Vamos a insertar, ahí está, acá tenemos un gráfico de líneas. En esta parte vamos a insertar entre estas intersecciones una imagen. Hacemos clic fuera, vamos a insertar, imágenes. Aquí tengo una vaca, aquí está. Voy igual a quitarle el fondo. Ok, aquí lo tengo, la vaca. Voy a disminuir el tamaño. Ok, Control-C, elijo las líneas y Control-V. Como pueden ver, ya se ha insertado la cantidad de animales. Ahí está. Un poquito más grande. Control-C, nuevamente elegimos. Control-V. Y como pueden ver, ya está nuestro gráfico personalizado. No olviden suscribirse. Somos Superación Internacional. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.